Mamá. ¿Cómo te sientes? No quise abortar. No te he dicho nada. Te hubiera llamado antes. Tú eras igual de joven cuando no has soclado, ¿verdad? Por eso sé que no es fácil. Yo los puedo ayudar un poco. Pero al final vas a tener que partirte trabajando. Y no es normal a tu edad. ¿Dónde está Karen? Estamos muy preocupados por la bebé. Mamá, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, mamá? ¿Qué te pasa, mamá? ¿Qué te pasa, mamá? No. ¿Qué te pasa?